Bueno, antes de nada, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. En el ámbito de los contenidos digitales y el turismo, la verdad es que se puede hablar de muchas cosas. Voy a intentar centrarme un poquito más en lo que sabemos, que es la relación entre los contenidos digitales y el ámbito de la pequeña empresa y, en algún sentido, también el ámbito de los destinos. Lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en el turismo es, sobre todo, el éxito económico que conlleva esta actividad. En el gráfico que tenéis en la diapositiva podéis ver el crecimiento espectacular que se ha producido en el ámbito del sector turístico desde prácticamente su inicio. En la década de los 50, pues, estábamos hablando de unos 25 millones de turistas, de llegada de turistas internacionales y se ha sobrepasado la cifra de los 1.000 millones con una previsión de 2.000 millones. Estamos en una industria, en un sector, pues, altamente exitoso desde el punto de vista, al menos, de la llegada de visitantes y también del efecto económico que tiene. Europa, pues, prácticamente monopolizaba el ámbito del turismo en un inicio y esto está cambiando y está cambiando radicalmente. Europa, en las previsiones que hay, pues, se va a mantener como el líder, pero ganándole terreno de forma acelerada a Asia y apareciendo a América, Afria, Oriente Medio, etc. Entonces, pues, bueno, ¿qué vinculación tiene esto con, digamos, los contenidos digitales? Pues, estamos en un mercado cada vez más competitivo y veremos cómo los contenidos digitales van a ser claves para poder tener visibilidad y diferenciarnos. Por continuar un poco con esta argumentación de la aparición de nuevos competidores, pues, si veis, por ejemplo, el caso de España y China, todavía quizás no percibimos esta realidad de nuevos competidores y el ámbito en el que nos encontramos, porque España es un destino sumamente exitoso. Bueno, pues, si estábamos hablando hace poco de 35 millones de turistas, ya vamos por encima de los 60 y todavía incluso en foros privados se habla de vamos a llegar a los 100. Estamos hablando de una cifra muy importante y un peso relativo fundamental, pero hay otros destinos que vienen apretando y vienen apretando fuerte y a tasa de crecimiento más elevadas que ya empiezan a aparecer. Entonces, un poco, yo creo que es una idea importante. Gráficamente o visualmente, que muchas veces, pues, probablemente la mejor manera de entender las cosas, esto es una fotografía del hotel Pez Espada. No sé si lo conocéis, pero es un hotel emblemático de Torremolinos, ¿no? Siempre se suele referir como uno de los hoteles pioneros en Andalucía en el ámbito del turismo. Esto es una foto de 1959. Este mismo hotel, el hotel que tenéis ahí, es una foto de 2015. Yo creo que se ve claramente, pues, la presión, ¿no? La presión competitiva a la que nos enfrentamos, a la que se enfrentan estos pequeños negocios, aunque la demanda haya crecido mucho, pero es que son muchos agentes, muchos actores en juego. Bueno, ¿por qué es importante el ámbito de los contenidos digitales? Porque la atención se está captando cada vez más o cada vez en mayor medida a través de los contenidos digitales, igual que ocurre en el ámbito de los medios de comunicación, ¿no? Pues, Internet, por ejemplo, representa aproximadamente un 60%, entre el 50 y el 60% de las reservas que se hacen de viajes. Antes se mencionaba que quién compra un billete de transporte en Agencia de Viajes. Bueno, o sea, las Agencia de Viajes se mantienen, pues, están alrededor de un 40, entre un 60 y un 40%, pero es verdad que lo que muy poca gente va es a comprar un billete, ¿no? Se compran paquetes de viajes, etcétera, ¿no? El contenido digital, por lo tanto, si estamos hablando de la venta de viajes, pues, es clave, ¿no? Pues, las cifras las tenéis ahí, 150 millones de reservas y, bueno, pues, en esta, según esta fuente, un 57% de porcentaje de viajes que se vendrá en través de Internet. Otro ámbito en el que los contenidos son fundamentales, el propio contenido generado por un usuario para valorar los productos o los destinos turísticos, ¿no? Bueno, ¿qué porcentaje de turistas consultan o cuántos de nosotros consultamos un sitio de reviews antes de decidir hacer una reserva en un determinado destino? Pues, muchos, ¿no? La mayoría. En este gráfico, en verde, se representan los que no, ¿vale? Los que no utilizan ese tipo de sitios de reviews. En Estados Unidos no lo utilizan únicamente un 35%, en Brasil un 16%. Japón es un caso muy particular. China, únicamente un 5% no lo utiliza, porque, además, estos mercados ya mal llamados emergentes que nos están adelantando en gran... Te hablamos en el ámbito educativo, pues, Asia nos está adelantando en el ámbito educativo, pues, aquí también en el ámbito de la adopción de nuevas tecnologías, ¿no? Claramente. Por lo tanto, esto es una oportunidad importante porque es contenido generado por el propio usuario, pero contenido que puede ser gestionado por los destinos y también puede ser gestionado por las propias empresas, ¿no? Siguiendo con este ejemplo de contenido generado por el propio usuario y su importancia, TripAdvisor, con casi 2.600 temas posteados diariamente, 115 nuevas contribuciones por minuto, 70 millones de visitas únicas al mes, de lo cual se genera, un poco ha estado sobrevolando durante muchas de las intervenciones en las que yo, por lo menos, he asistido el tema de... Hemos estado muy centros en el tema de datos, ¿no? La importancia de los datos, de la información, tanto en salud como en todos los vertientes que se están analizando. Pues, aquí, digamos que el elemento clave del sector turístico es la información. El sector turístico es un sector intensivísimo en información y toda esta información y todos estos datos, pues, puede ser muy útil, ¿no? Siguiendo con la generación de contenido vinculado con el sector turístico y también con la que nosotros generamos como usuarios, pues, en el caso de la que se genera en sitios como Instagram, YouTube, Flickr, ¿no? Yo creo también que todos nosotros somos conscientes de que hay mucho contenido que, además, capta la atención vinculada con el consumo turístico, ¿no? Pues, si ponéis la etiqueta en Instagram Sevilla, pues, veréis la cantidad de contenido que sale vinculado. Preguntémonos cuánto de este contenido está vinculado al destino turístico Sevilla, ¿no? Se puede intervenir en ese contenido, se puede generar contenido profesional asociado, ¿no? Pues, aquí surgen muchas preguntas, ¿no? La atención se capta del turismo en digital, pues, también siguiendo esta fuente de datos que redundan en esta tesis, ¿no? Pues, digamos que, ¿qué fuentes utilizamos para buscar información cuando queremos viajar? Motores de búsqueda. Sigue siendo importante la opinión de familiares y amigos, pero aparecen sitios de reviews, sitios de viajes, sitios oficiales de turismo, etc. En definitiva, un poco la idea clave es que la atención en turismo se está captando claramente en digital como consecuencia de la transformación impresionante que el sistema de distribución comercial turístico ha sufrido desde, pues, finales de la década de los 90, ¿no? Bueno, ¿cómo está? La segunda pregunta, la segunda pregunta que yo plantearía es, ¿cómo está aprovechando actualmente el sector turístico esta oportunidad? Entonces, sin ánimo de ser exhaustivo, simplemente vamos a intentar ver algunos ejemplos de cómo se está aplicando, ¿no? Entonces, bueno, por su carácter de actualidad, podemos, por ejemplo, carácter de actualidad en relación con la generación de contenido. Vamos a ver lo que está haciendo Parrot con un concurso en el que, ¿sabéis que Parrot es un productor, comercializador de drones para uso doméstico, para uso profesional? Pues ha lanzado una competición para ver, bueno, pues, para ver cuáles son los mejores vídeos grabados con los dispositivos que ellos están vendiendo. Bueno, si hacéis la prueba y ponéis el hashtag en YouTube que ellos han utilizado, ¿no? Vivo, Vivo World, pues veréis la cantidad de contenido generado que hay. Si os preguntáis, ¿hay contenido generado vinculado con el destino Andalucía, Cádiz, etcétera? ¿Vale? ¿Sevilla? Pues sí, sí hay contenido. Hay contenido interesante. No vamos a poner el link porque, bueno, el tiempo es justo y tampoco creo que tenga mucho sentido, pero bueno, lo podéis ver, ¿no? Hay contenido realmente interesante. Contenido amateur, pero también contenido que se está semiprofesionalizando o profesionalizando. Por ejemplo, esto es un vídeo de este señor, ¿no? Lo veo muy bien sin gafas, que lo se llama Danny Sullivan, ¿no? Pues este señor viaja, ya no con su cámara de fotografía, ¿no? Como viajaban ante los blogueros, ahora viaja con su cámara de fotografía y su drone a cuestas, ¿eh? De otra marca, diferente y más barato. Esto es, por ejemplo, un vídeo súper atractivo que él ha hecho en uno de sus viajes a Islandia, de un DC3, en los restos de un DC3. Y la verdad, es un vídeo muy bonito. Bueno, se está semiprofesionalizando, igual que está ocurriendo con la utilización de otras tecnologías, ¿no? Tampoco pongo el vídeo, lo tenéis en YouTube, pero un poco contar la idea. Otra forma de aprovechar la oportunidad, ¿no? Y me remito de nuevo un poco a nuestro marco de actuación, ¿no? Que es la utilización del contenido para proporcionar al turista información contextualizada, útil y en tiempo real, ¿vale? Todos nos quedamos un poco con la anécdota de las Google Glass o de cualquier realidad aumentada o de cualquier otro tipo de tecnología o hardware. Pero lo importante realmente es que podemos, a día de hoy, ofrecer una información personalizada, contextualizada en un momento determinado, personalizada a un target, a un turista específico, que le resulte útil y que se le ofrezca en tiempo real, es decir, exactamente en el momento en el que alguien está en el destino. Y se puede superponer ese contenido digital a través de cualquier dispositivo de forma personalizada a este usuario, a este turista, a este cliente. Pues si hay en ese momento globos, una concentración de globos aerostáticos, justo cuando tú estás visitando un determinado sitio, pues se te puede mostrar información, contenido sobre esos viajes en globo, ¿no? Este vídeo sí, me lo tengo un poquito de tiempo, lo voy a poner porque es un minuto, pero merece la pena verlo para que, o sea, es una referencia de cómo se está superponiendo este contenido digital. Esto es una empresa, se llama Fieldtrip y es una empresa de Google, ¿eh? El tema de Glass, pues es realmente anecdótico, lo importante es cómo se superpone el contenido, ¿eh? Oh, eso es genial. Vamos a ver algo más de eso. ¡Vamos, chicos, miradme en el show del mundo! Lógicamente, información turística, información comercial, de todo tipo. ¡Vamos, chicos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este contenido, ¿no? Pues aquí realmente parece que hay un campo de oportunidades bastante amplio, ¿eh? La generación de contenido para este tipo de experiencias personalizadas. Otro ejemplo bastante reciente, pero ya siguiendo en el ámbito de esto de la información contextualizada útil y en tiempo real, es este mapa interactivo en tiempo real que está mostrando en la ciudad de Barcelona y en otras ciudades, ¿qué posición tienen los medios de transporte en un determinado momento? El metro, los autobuses, creo que los taxis no, pero también los clientes se podría. Es decir, ¿qué posición tienen, como digo, todos los medios de transporte públicos en un determinado momento y cómo se van moviendo? Es decir, yo puedo abrir la aplicación y ver, en función de dónde yo estoy, cuál es el medio más cercano al que más me interesa. Y encima se le pueden poner después una capa de aplicación para que a mí realmente me resuelva una duda concreta que me parezca, que es qué medio tengo que coger para ir de este punto en el que me encuentro a este, este otro. Pero esto es otra manera de presentar el contenido, que es un contenido no lúdico, es un contenido más de carácter de información útil. Otra forma en la que el sector turístico está aprovechando la oportunidad que le ofrece el contenido digital, pues es para diferenciarse la competencia. Plataformas como Airbnb, que supongo, no sé si quien levanta la mano de los que estéis aquí, ¿quién conoce Airbnb? Fenomenal. Esto hace, como decía antes mi compañero, hace seis meses o un año nadie levantaba la mano. Yo creo que está siendo muy exitosa. Tiene un contenido muy cuidado, quizás un contenido web tampoco nada especialmente relevante, pero sí cuidado. En el que, por ejemplo, además del contenido clásico de fotos, mapas, etcétera, en el que además ahora es cuando están en el contenido comercial y útil, es donde están incidiendo más. Pero bueno, cuida mucho el contenido de barrios, de autenticidad, de experiencias en la ciudad, etcétera, ¿no? Otro ejemplo, desde un punto de vista de una pyme que utiliza el contenido para diferenciarse la competencia, es el hotel Roger Smith en Nueva York, en el que genera mucho contenido a través de eventos que organizan ellos, eventos que organizan en otros sitios. Y, lógicamente, esto no es contenido solamente de eventos que organizan offline, ¿no? Si ya, pues, lo vinculan todo, ¿no? Porque el contenido ya quizás es todo, ¿no? Es digital, presencial, es contenido, ¿no? Otro ejemplo, que este es un caso hecho por nosotros, ¿no? Ahora voy a vender, aunque sea mi libro, aunque sea un minuto, que es un mapa de Andalucía en el cual, digamos, que hace una radiografía sobre la reputación del destino Andalucía. Es un test, ¿vale? Es una prueba, no es una, digamos, que un estudio definitivo, pero nos permite tener una radiografía de la reputación de los hoteles ubicados en todos los municipios de Andalucía. Hemos cogido información, capturado información disponible en Internet sobre la valoración que los turistas hacen sobre los hoteles andaluces y lo hemos representado en un mapa. Pues esto tan sencillo, claro, es muy útil, ¿no? Y muy útil para poder saber realmente cuál es el posicionamiento del destino. Y no solamente la valoración general, sino los atributos, distintos atributos, habitación, limpieza, instalaciones, etc. Y esto es otra manera de aprovechamiento de la oportunidad. Y ya para acabar, pues, otra pregunta que yo esto lo dejo en el aire. Dejo en el aire la pregunta y pongo el vídeo a ver cuál es la respuesta que vosotros le dais. Y la pregunta es cuál es la clave del contenido digital cuando hablamos de turismo. Y la clave no creemos que esté vinculada con tecnología como tal, ¿no? Voy a poner el vídeo a ver si va. ¿Qué parte de estoy ocupado no ha entendido? Disculpe, ha llegado un paquete urgente. ¿Urgente? ¿Quién lo envía? Usted. Hace 20 años. Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Sorprendido? Seguro que ya ni te acordabas. Si estás viendo esto, es que han pasado 20 años. Espero que no hayamos perdido pelo o ganado panza. Como te conozco o me conozco y sé que podemos haber olvidado algunas cosas que aprendimos este verano, he decidido hacer este vídeo para recordártelas. Recuerda que hubo un tiempo en el que fuimos viajeros, no turistas. En el que nos guiábamos por la curiosidad, no por un libro. Y no necesitábamos reserva para pasar una era. Si eres feliz, apaga este vídeo. Ah, veo que sigues ahí. El futuro. ¿Nos casamos con ella? No, creo que no. ¿Y me quitaste el pendiente? En fin, después de todo ya eres mayorcito. Pero recuerda que siempre teníamos tiempo para hacer amigos. Y para aprender. Aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía, no se puede. Y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado. Y sobre todo recuerda que la vida es una sucensión de momentos. Y que depende de ti con los vivas. Estés donde estés dentro de 20 años. O bueno, estemos donde estemos dentro de 20 años. Recuerda cuando venimos a Perú. Así que supongo que tendrán ya la respuesta a la pregunta, ¿no? Muchas gracias. 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 Gracias.